¡Vamos! 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 Estamos viendo la imagen de la ventana allá en el río Pipo Mirá cómo está en el pivo para que Parabuel controle su casa Ahí estamos mostrando la imagen para que vea si hay algún movimiento raro allí por la zona del río Pipo Pero bueno, ¿saben qué? ¿saben qué? ¡Sacame la música, Javi! Ahí está Voy a hacer un párrafo, después los voy a saludar a ustedes Pero vamos a hacer un párrafo aparte, vamos a salir un poquito del programa Porque por ahí no tiene mucho que ver con esto Pero la verdad que estoy muy caliente Y sobre todo, la realidad es que lo tendría que venir a haber hablado antes Porque hoy lo habló porque me pasó a mí Pero he visto las quejas en todo el fin de semana, en las redes sociales, en todos lados De lo lamentable del estado de las calles en la ciudad de Ushuaia Y lo poco que le calienta a la gente de la municipalidad de Ushuaia Lo que a usted le pasa, señor vecino, que es el que aporta Y con el que ellos se la llevan todos los meses ¿Hay algún cámara que me muestre la cubierta que tengo aquí a mi lado? Ahí está, primer plano, mirá Voy a abrir, mirá esto Esto es en un pozo en la ciudad de Ushuaia Yo no sé si el señor intendente no sale a recorrer las calles O no le calienta, o no le importa lo que pasa en realidad en la ciudad Pero es lamentable, lamentable que nosotros tengamos que estar hablando de esto Y a mí no me vayan, o sea, nadie me va a poder venir a decir Que es porque estoy haciendo política por alguien Porque el que me conoce sabe que soy antipolítica Y bueno, iba a decir otra cosa Pero realmente vos sobre todo votos sabés que no me gusta esto de la política Pero me calientan estas cosas Porque no a mí solo, no me pasó a mí Acá somos tres o cuatro compañeros que le pasó lo mismo Y no hablo por nosotros solamente Hablo por la gente en general El ciudadano común que anda por la calle Y que tiene que estar viendo por dónde circular Porque el estado lamentable de las calles es increíble Y lo peor es que nadie se caliente ¿Qué carajos están esperando? Gente, a ver, yo la verdad no Gracias a Dios no te voté de voto Y no te votaría nunca Pero lamentablemente el tipo que confió en vos Hoy realmente debe estar sufriendo Y debe estar gastando guita Como voy a tener que gastar yo para pagar esta cubierta Que es una cubierta nueva que hoy ya no la tengo más Que está rota Gracias al estado de las calles que vos nos das Porque dejá de llorar con que no te llega la guita Con que todo, porque la realidad es que hay mucho Gita entra siempre, Gita llega siempre Todo el mundo sabe también que Como todos los políticos lo hacen también Se ha poblado la municipalidad Hay un montón de gente, o sea que Gita hay Pero poco te calienta lo que le pasa al ciudadano común Así que lamentable lo tuyo, voto, tu gestión Y la gente que tengas abajo Me importa un pito quiénes son Pero es lamentable y lo tenía que decir En nombre de la comunidad también Hoy me pasó a mí, como les digo Tenía que haberlo dicho antes Pero lo que me pasó a mí le pasa a mucha gente Y pienso que es el sentimiento de todo el mundo Hoy que les chupa un huevo Lo que le pasa a cada uno de nosotros Arrancamos el programa Súbeme la música Entramos en esta tarde, segunda temporada Voy a presentar a un equipo de notables Esa es una de las divas de la televisión Fue ir a Cintia Galeano ¿Cómo le va? Estuvo recaliente No se nota Muy bien, muy bien ¿Todo bien? Bienvenida nuevamente Bueno, muchas gracias La verdad que los extrañé ¿Todo tranquilo? Nosotros también Y lo dijimos todo el tiempo Todo el tiempo estuvimos Sí, sí, me enteré Me enteré que me dijeron Un pelo renovado aparte Tiene así un look medio Como el pelo Y algo se tiene Tengo que hacer algo Porque imaginate que con esto Una especie de tirabuzón En el pelo tiene Un poco menos Ahí metí los Pero bueno, se recuperó Supimos que estuvo con alguna dolencia ¿Está mejor? Sí, sí Gracias a Dios ¿Está al 100%? ¿Por qué no está al 100%? ¿La vamos a invitar a sentar? No, no, al 100% Bien Bienvenida entonces nuevamente Muchas gracias Gracias por venir Gracias Saludamos al número 1 El deporte de la provincia de Tierra del Fuego En sus alrededores El vino Desde Pinta Alta, Ushuaia Llegó Para mostrarnos todo el deporte Que pasa en la ciudad De la provincia Y en el mundo Él es Esteban El pelado maravill ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andó usted? ¿Todo bien? Bueno, un día volvió la cara bonita Este programa Gracias Todavía estuve viniendo No, no, no Pero estamos hablando De la parte femenina No, no Ayer la mató Y hoy en la cara bonita Ya se hace Que no No, ya se que me mataron No hace falta Que venga la mancha No, no diga eso ¿Pensá que yo no lo conozco a ustedes De dos cuando están solos? Bueno Yo te defiendo hasta donde pueda Pero bueno, acá estoy Acá estoy Los invito a sentarse ¿Cómo andan? Igualmente te lo tengo que decir Igual me dijeron Me dijeron ayer que no fue lo mismo No, no, no fue lo mismo Estoy tranquilamente Faltaba una pieza importante de este equipo Sí, obvio Lo destacamos por el tiempo Tremendo Yo lo pasé muy bien igual Sí, se nota Tres días de reposo Y volvió con eso No, en la cabeza Pero bueno Tiene un poquito de calor con eso Así No, yo estoy bien O será la calentura que tengo No, no Puede ser la calentura Arrancó el programa Arriba, ¿no? Un martes tremendo Un para arriba Sí, es verdad No, es que sé yo Por ahí también lo importante Es destacar que Que de hace saliós hasta hoy No ha habido ningún accidente fatal No, todo material, obvio Porque es complicado Yo no quiero decir nada Pero duele, duele Si usted en las redes sociales Todo el fin de semana Fue la queja esa de las calles Pero bueno, lamentablemente Parece que le chifo un huevo Pero bueno, ya está Vamos a... ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Vamos a poner un poco de dulce Ya que se tomó cuatro días de vacaciones No, tres, ¿qué cuatro? Tres Sábado, domingo, lunes Tres, chicos ¿Se van a contar? Bien Tres días Bueno, a ver Sorpréndanos Sorpréndanos Bueno, hoy te traigo una noticia saludable Saludable y al mismo tiempo Que a muchos no les va a gustar Porque los que toman café con azúcar Mate con azúcar Té con azúcar Les voy a decir que el azúcar Es tan adictivo como la cocaína Según los científicos, ¿verdad? Así que bueno Les voy a leer un poquito De lo que dice Que hace Que genera el azúcar En nuestro metabolismo Dice que los científicos Citan distintos estudios Realizados con ratones ¿No? Que fueron los que usaron Para poder Digamos, inyectarle el azúcar Y hacer De alguna forma Olfatear la cocaína Dijeron que antes que la cocaína Fueron directamente al azúcar Ah, mira Es más adictiva Es más adictiva Dice que Los científicos estadounidenses Señalan que el consumo de azúcar Produce efectos similares A los de la cocaína Y altera el humor Posiblemente por su habilidad De inducir a la recompensa Y al placer Dice que Todo esto Genera una adicción A siempre buscar el azúcar Para todo ¿Sí? Viste que hay gente Que no puede tomar sin azúcar El café sin azúcar El mate sin azúcar Bueno Necesitan el azúcar Y tampoco les gusta el edulcorante Que también es malo el edulcorante ¿No? Todo creo que es malo En su extremo Pero el azúcar industrial Específicamente Es muy mala para la salud Dice que para los niños Es como el alcohol Es como que estuvieran Ingiriendo alcohol ¿Sí? Según el profesor Robert Lustig Profesor de pediatría De la Universidad De California Si lo dijo Robert Palabra santa Palabra santa Dice que resulta comparable A la nicotina En lugar de otras sustancias Más fuertes ¿Sí? Así que bueno A la gente dice muchas cosas más Del azúcar Por supuesto que hay científicos Que están en contra Que dicen que no Que nada que ver Pero yo lo que recomiendo Es que la gente Si quiere tomar azúcar Que se compre en la herboristería Azúcar negra Ah claro El azúcar negra Es lo más natural Y lo más sano Que uno puede ingerir Así que cambien El azúcar industrial Por azúcar negra O por miel Que también es bueno Yo gracias a Dios Pude eliminar el azúcar Gordí vos nada Cero azúcar Era por una cuestión De salud Sí, sí Pero hay gente que Con el azúcar Es extremadamente O sea Sí adictiva Sí, sí Además pasa algo Algo curioso Con el azúcar No sé si se hará Tanto con la comparación Esta De ser más adictiva Que la reina Pero viste que ahora el azúcar también El azúcar industrial No endulza como antes No sé si se dieron cuenta de eso La sal no sal Y el azúcar no endulza Tendríamos que llamar a alguien Que nos pueda decir A ver si Muchas cucharadas de azúcar De azúcar De azúcar Tendríamos que consultar a alguien A ver si es más adictivo El azúcar que la cocaína Bueno, no sé Ahí ya no Se me ocurre algún nombre No, no, no Por eso lo digo Terreno prohibido Yo no me voy a meter No, no, no Yo dije que el azúcar Era muy parecido A la Muy bien, Pablo Navarria Bien, buenísima la noticia Bueno, gracias a Dios ¿Usted consume azúcar? No Yo te voy a decir Consumo azúcar Solamente para tomar café Pero dos cucharaditas Y si puedo Lo endulzo con miel No, con miel El azúcar Lo uso solamente para el mate Buenísima, me encantó Gracias Gracias por cuidarnos la salud No, por favor Ahí está entonces La noticia de Cintia Galeno En este caso le toca A nuestro compañero El número uno del deporte Esteban El pelado para ver Cuénteme ¿Qué trajo hoy? Bueno En mi primera noticia De este diario de la tarde ¿Qué? Que ya está disponible El nuevo Huawei 9 Lite Pero con edición limitada Porque había salido Justamente Este El que se ve allí Con Un precio de 8.999 pesos Argentinos Ahora salió Una edición limitada Que viene con Con la firma Del astro argentino Que viene Con la firma De Leo Messi Ah, mirá Así como ya había salido En la versión Número 8 De este Huawei Ahora Esta marca china Lo lanza Con este 9 Lite Hay una edición limitada Hay una edición limitada Y se está ofreciendo A un precio Únicamente por este lanzamiento De 8.499 pesos Se deben querer matar Aquellos que pusieron Que pusieron toda la torta Que le metieron 500 pesitos más Para tener La nueva versión De este dispositivo móvil Y ahora tiene la posibilidad De contar con Este que viene autografiado Este es el detalle Viene el autógrafo De Leo Messi Tremendo En la carcasa Lo quiero ya Yo también Desde luego Esta versión económica Entonces que viene Con la firma De la estrella Pero pará Pero lo loco ¿La característica del teléfono? Ahí te voy a pasar Algunas de las características Lo loco Es que Hay gente Que no se va a comprar El teléfono Por lo que es No, se lo va a comprar Por Messi Obvio Olvidate La versión anterior De la número 8 No, no, no Ojo que es muy bueno El Huawei es muy bueno No, es buenísimo Es muy bueno el Huawei Bueno, tiene Pantalla Full HD De 5 pulgadas y media Viene cuerpo de metal Decíamos con la firma Del Astro Además sensor de huellas Cámara dual trasera De 12 megapíxeles Un procesador de 8 núcleos 3 GB de RAM 32 GB de almacenamiento Además de eso Bueno, con la posibilidad De que uno Lo vaya agigantando Con la memoria Con la micro SD Además de eso Viene con la batería Autónoma Superior Al uso de un día Se viene con la firma De Lío Messi Completísimo Esta nueva versión Que ya está disponible Excelente Ya está disponible Para la región Ya lo pidió Ya lo pedimos Porque usted es fanático De Messi De Messi Lo que le pido a Lío Que por favor La meta En el próximo compromiso De la selección argentina Está pidiendo mucho Me parece Como la meta En España Hay que esperar Todavía no se saquen Los pasajes para Rusia Se lo digo Segunda noticia De Cintia Galeano En esta tarde En el diario Escuchame Vos tenés tatuajes No te di Sí, tengo Tiene un par de tatuajes Ah, uno que se pueda ver No Ah, mirá que bueno ¿Ese hace cuánto lo tenés Este hace por lo menos Diez años ¿Y vos tenés? No, no tengo tatu Ah, bueno Porque les voy a contar Que los tatuajes También generan Algún daño inmunológico Ay, no tengo Pero yo les traigo Porque yo los quiero Chicos El azúcar no Los tatu no Al final ¿Qué? Bueno Hay que buscar Mi azúcar No puedo hacer Lo natural Chicos No puedo andar Por la calle de Ushuaia Porque rompo las cubiertas ¿Qué más? No pasa nada No es mi culpa Yo no traigo nada De esas noticias Usted la trae Bien, dale Bueno, escúchame Los tatuajes ¿Cómo te digo? Sí ¿Usted tiene tatuajes? No Bueno, pero se tiñe el pelo Los pigmentos Bueno Los tatuajes Que generan Un daño inmunológico Que nadie advierte ¿Posta? Sí Dice que los pigmentos De los tintes Se almacenan En los nodos linfáticos Más cercanos Provocando inflamación cutánea Y otros problemas A largo plazo Ajá Para hacerse tatuajes Claramente Sin perjudicar la salud ¿Qué haces? Tomás varias medidas Antes de elegir un estudio Debes corroborar la calidad Y la esterilización Del material A utilizar Obvio Hasta investigar Sobre la reputación Del establecimiento Y la habilidad artística De sus tatuadores Que son los que trabajan En tu piel ¿Sí? Obvio Dice que Esta determinación Puede provocar Complicaciones En el sistema inmunológico Con el transcurso De los años En un estudio Que se ha publicado En Scientific Reports Ah Una dependencia De la revista Nature El grupo de científicos Explica el impacto De los pigmentos De la tinta Empleada en los tatuajes La cual contiene Ollín Óxidos metálicos Y sales ¿Eh? Estas sustancias Y muchas salas Se matan Son tóxicas Se ingresan Al organismo Bioral Y bueno Y no obstante La respuesta inmune Frente a terminados Compuestos colorantes Suele la ocasión Un enrojecimiento Viste que te queda Enrojecida la piel Se te inflama Y esta tarde Hubo suicidio en masa ¿No? Los pibes que tienen tatuajes Los que les meten azúcar Eso es para ellos Ah Las zonas alteradas Mostraron una alterada Proporción de proteínas Y una elevada presencia De lípidos Pero lo más significativo Fue la acumulación De pigmentos En los nodos Limpáticos Bueno Así que tenés Hoy estoy sorprendido Porque hemos venido Todos con mensajes Tenés Ollín Óxidos metálicos Y sales Así que A la hora de tatuarse Pensarlo dos veces No, no Si lo hace con Gente responsable Y con los Elementos adecuados O tampoco Sí, sí No sé No le gusta La onda de Candettinelli Por ejemplo No, no Eso tampoco Es una cosa Exagerada La que se hizo Messi Y todo Desequilibrada Pero bueno Cada uno Yo respeto a cada uno Y hay gente Que se tatúa la cara Y ya mi abuela Cada uno Hace de su Vamos con Parabel Y la noticia Otra noticia Este va Parabel Yo voy a tomar un mate Mientras Y en esta También me voy a sumar A esta campaña saludable Súmese Qué grande Muy bien Ahora les voy a contar Un poquito Los beneficios De un buen desayuno Sí Porque el Ministerio De Salud De la Nación Hice un estudio Que en la Argentina Bueno Carece un poco este Porque uno debe tomarse Al menos 30 minutos Para desayunar bien Sí, eso es real No solo Para poder reducir La grasa abdominal Sino también Para evitar Enfermedades crónicas Que puedan surgir Así que uno necesita Media horita Para desayunar bien Y empezar a encarar ¿Usted se toma media hora Para desayunar? Media horita para desayunar Me levanto a las 7 y media De la mañana ¿En serio? Levanto Sí Todos los días Levanto a mis hijas Les preparo el desayuno Me pongo a desayunar Obviamente con mi mujer Yo también Mis dos niñas Qué lindo Media horita A partir de las 8 y cuarto Se ve que está muy al pedo La mañana No, al contrario A partir de las 8 y cuarto Ya las llevo Al jardín A una La empiezo a preparar La empiezo a preparar Para ir a la escuela A la otra Lo que usted está diciendo A ver ¿A qué hora se levanta Claudio? Yo me levanto 12 y cuarto del mediodía Con la comida hecha Me pego un baño Y si tengo tiempo Como Y si no me vengo para acá A la una Tengo que estar acá ¿Desayunas bien? Obvio Me tomo una pastilla Y arranco Bueno, muy bien Porque si no es pastilla No arranco Si desayuna bien Esto va a favorecer A su salud No solo para bajar de peso Sino también Para cuidarse De ciertas enfermedades Lo he notado Que estoy bajando de peso Últimamente Escuche bien Si no desayuna bien Todo se puede llegar A relacionar con Enfermedades cardiovasculares Diabetes Algunos tipos de cáncer O afecciones respiratorias Varias Así que Todas las que nombraste Las tengo y las tuve A ponerse las pilas A desayunar Dice Este estudio Sí, es así Dice este estudio Del Ministerio de Salud Es un mate Así que Si los argentinos Aprendemos A comer bien Se van a ver A corto plazo Más que nada Los rendimientos favorables En todos nosotros En toda la sociedad Uno de los hábitos Tiene que ser El desayuno Excelente Buenísima la noticia Esteban Parabel Nosotros Mientras tanto Estamos tomando unos mates Que preparó Esteban Parabel Desastrosos los mates Con el termo De la gente De Fanáticos Estamos con el termo De Fanáticos Aquí le agradecemos Está ahí En Concejal Rubinos Y Cuanip Ahí está Fanáticos Seas de club que seas El merchandising Está en Fanáticos Así que anda corriendo Y si vas de parte nuestra Te van a hacer Un 10% de recargo Seguramente Así que bueno Tenemos un termo De Atlético Rafaela Estamos esperando Conseguir un hincha Atlético Rafaela Para que cuando terminemos El ciclo Le regalemos el termo Sí No, el mate de Racing El mate para el que le gusta El tereré Si a algún paraguayo Que le gusta el tereré Que le gusta tomar mate frío Tenemos el mate de Racing Con bombilla de independiente Y en el primer sorbo Ya está helado El agua Así que Buenísimo Gracias a la gente de Fanáticos Y también agradecemos A la gente de Anoka Que es el agua de Ushuaia Que hoy no tenemos Anoka No tenemos agua Así que Pero Haced cuenta que tenemos La cajita acá Hoy no nos hidratamos Pero seguramente Mañana sí Con la gente de Anoka Nos levantamos Le parece A la 1 La 2 Y a la 3 Todos arriba Vamos buscando el teléfono Vamos a hacer una selfie Con mis amigos Y tenemos que saludar A los chicos El sábato Ah Cierto que están el sábato Están escondidos Y los chicos prepararon las selfies Hoy prepararon las selfies Hoy las selfies Están a cargo de los chicos Del sábato Que están todos los días Martes y miércoles Con nosotros aquí Compartiendo el programa Están haciendo la pasantía Y la verdad Laburan muy pero muy bien Estaría bueno que vengan más seguido Así nos ahorran más Laburan nosotros Vamos a ver la selfie Acá con los compañeros Plin Que lindo Quedamos en la foto Nosotros vamos a ir buscando Un corte Que se viene para el próximo bloque Esteban Paroel En el próximo bloque Empezaremos a centrarnos En la definición directa De lo que es justamente El futsalafa De nuestra ciudad Hablaremos de esto Hablaremos un poco también De música Hablaremos un poco de todo Es todo un poco Para compartir con ustedes Del otro lado No se muevan Ya venimos con más Esta tarde segunda temporada Con este chiquito Y venimos En su unido de amor Ella no espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando eras novia Que le haga de tal Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada Que no he chapters Con el beso